Hola, soy Álvaro Fontela de Rayola Networks y en este vídeo os voy a hablar de dos productos de Rayola Networks, ¿vale? Vamos a hablar de dos productos que más o menos sirven para lo mismo, pero que en el fondo tienen dos orientaciones muy diferentes. Vamos a hablar por un lado del hosting elástico y por otro lado de lo que viene siendo los VPS optimizados. Entonces voy a empezar explicando un poco qué es cada uno, ¿vale? Por un lado tenemos aquí el hosting elástico, ¿vale? Esto lo sacamos hace relativamente poco tiempo, a inicios de 2022 y bueno, realmente ya conté en algún sitio la historia del hosting elástico, es un invento de Cloud Linux. Cloud Linux es un sistema que se usa para mantener las cuotas, ¿vale? De uso dentro de los planes de hosting de usuarios y encapsular a cada usuario en un entorno virtualizado, semi-virtualizado diferente, vamos a llamarle así, ¿vale? Y bueno, ellos crearon el hosting elástico en sí, empezaron, pasaron información a los proveedores como alternativa a los servidores VPS y realmente es eso, una alternativa a los servidores VPS. La ventaja del hosting elástico de Rayola Networks frente a otros proveedores, ¿vale? Los otros proveedores de elástico solo tienen el nombre y nosotros permitimos configurar cada recurso por separado, ¿vale? Y esto pues varía en el precio, como veis, ¿vale? Entonces variamos, bueno, esto nada, porque esto es normal, pero bueno, variamos esto y varía el precio general, ¿vale? O sea, podemos moverlo en ciertas cosas preconfiguradas, CPU, RAM y disco duro, ¿vale? Entonces, esto es un hosting con cPanel, ¿vale? Lleva cPanel, no lleva WWHM, solo cPanel, es decir, no es indicado para resellers, no te permite segmentar a cada cliente en una cuenta diferente, pero sí que tiene alguna herramienta avanzada, como puede ser Git y WPClip, ¿vale? Todo lo que incluye está aquí abajo, pero bueno, realmente pues es eso, cuando un hosting normal se nos queda pequeño, podemos pasar a un hosting elástico que tiene muchos más recursos, concretamente tiene los recursos que vamos a necesitar y lo máximo es hasta 4 núcleos de CPU y 4 GB de RAM. El disco duro, la velocidad no varía, siempre es la misma, son 400 GB de máximo, pero bueno, esto es un poco dependiendo de necesidades, pero en potencia 4 y 4, ¿vale? 4 núcleos de CPU y 4 GB de RAM. Bueno, aparte de eso, pues tiene todo lo que tiene un plan de hosting normal y corriente, cPanel, es administrado, tiene copias de seguridad, tiene instalatrón, vamos, como cualquier plan de hosting de RealNervous. Y ahora vamos con los servidores VPS optimizados. Los servidores VPS optimizados son un producto que hace muchos años que vendemos y realmente se diferencian con los servidores VPS normales y corrientes en que los servidores VPS no traen panel, ¿vale? Aunque permitimos opcionalmente añadir cPanel, ¿vale? No tienen panel, no son administrados y te lo tienes que instalar tú todo o contratar un administrador de sistemas para que lo hagan. Nosotros, de hecho, ofrecemos ese servicio. En cambio, los servidores VPS optimizados tampoco son administrados, pero llevan instalado un entorno basado en Vesta-CP, cosecha propia de RadioNervous. Lo hemos modificado, lo adaptamos, seguimos con su desarrollo, hicimos un fork y ese panel viene preparado por, o sea, viene, digamos, todo el entorno del servidor web, servidor MaríaDB en ese caso, PHP, todo optimizado y preparado para servir webs. Es un entorno optimizado y preparado para servir webs. No es administrado, vuelvo a repetirlo, pero nosotros lo tenemos todo preparado para que sea un entorno que, una vez instalado, funcione sin hacer casi nada. Evidentemente, si tienes unas necesidades especiales o si han pasado cuatro años, pues evidentemente ese servidor puede requerir un mantenimiento, depende de para qué lo uses y cómo lo utilices. En cualquier caso, aquí es donde se bifurca el camino, ¿vale? Bueno, ambos productos sirven para lo mismo, para alojar webs con muchas visitas o con mucho tráfico, pero sí que es verdad que los servidores webes optimizados, al ser un servidor VPS, que quiere decir que es totalmente independiente, es una máquina virtual, es ideal para cuando tenemos unas necesidades específicas que con un hosting elástico SSD no podemos tener. Al final, un hosting elástico SSD es simplemente un hosting compartido con mucha más potencia y algunas herramientas avanzadas, pero sigue siendo un hosting compartido, no es un servidor VPS, ¿vale? A nivel marketing se le podría llamar, hay gente que hace de todo, pero nosotros queremos ser totalmente transparentes en este sentido y evidentemente tampoco, o sea, no queremos mentirle al cliente y eso es lo que, digamos, quiero hacer hincapié en eso. Son dos productos completamente diferentes que sí pueden llegar a servir para lo mismo, pero que dependiendo del tipo de proyecto y cómo esté montado y las necesidades que tenga, pues puede ser lo ideal tirar por un lado o por otro. En un servidor VPS optimizado hay mucha gente que le tiene miedo por el tema de la administración, por el tema de si pasa algo, porque un servidor VPS optimizado, pues realmente es un servidor VPS con un panel que, pues si le damos caña, digamos así, o si tenemos un servicio que requiere, que genera muchos logs, aquí depende un poco del proyecto, pues puede requerir una administración, si necesitamos estar instalando extensiones de PHP todo el tiempo, lo que sea. En cambio, el hosting elástico tiene la desventaja de que, por ejemplo, dentro del mismo servidor VPS nosotros podemos con VestaCP crear cuentas independientes para cada web, ¿vale? Sin embargo, un hosting elástico no, es un cPanel y ahí nosotros metemos los dominios que queramos instalar en el hosting, pero no está tan aislado. Son dos productos muy diferentes, ¿vale? Se complementan. Si tienes miedo a un servidor VPS, el hosting elástico es tu aliado, ¿vale? Además, los hosting elásticos de Rayola llevan Little Speed, ¿vale? Evidentemente llevan Cloud Linux, que esto es lo que dije al principio del vídeo y además de eso, pues tratamos de optimizarlos en todo lo que podemos, digamos, para ser lo más rápidos posibles y estar lo más optimizados posibles. Todo esto va de velocidad, todo esto va de estabilidad y además, pues intentamos dar el mejor soporte posible. Por resumirlo un poco todo, el hosting elástico usa cPanel, el VPS optimizado VestaCP, el hosting elástico no permite poner dominios independientes, todos los dominios pues van al mismo plan de hosting, el VPS optimizado sí que lo permite porque tiene planes, digamos, cuentas independientes entre el VPS que a nivel V-Host, a nivel Virtual Host se ejecutan con un usuario diferente, con lo cual para la seguridad pues es mucho mejor. El hosting elástico usa, digamos, Little Speed, o sea, Little Speed Web Server como servidor web. El servidor VPS optimizado usa Endings con Apache, de esta forma tenemos un proxy inverso Endings que aporta la velocidad y un servidor web Apache que aporta la compatibilidad con el HTACES porque realmente es para lo único que se usa. Ambos usan MariaDB, ambos usan, bueno, tienen un selector de PHP, ¿vale? Sí que es verdad que Little Speed, o sea, los elásticos al usar Little Speed tienen su propia forma de ejecutar PHP, en el hosting, o sea, en el elástico usamos Little Speed, ¿vale? Por eso tiene su propia forma y en el caso de los optimizados se ejecuta, ¿vale? Con PHP FPM, ¿vale? En ambos casos hay selector. La diferencia, digamos, es que son dos sistemas muy diferentes entre sí, pero realmente para el usuario final es un poco transparente, vamos a llamarle así, ¿vale? No lo va a notar a la hora de usarlo. Aparte de eso, no hay mucha más diferencia. Sí, una muy clara y es que en el VPS optimizado podemos instalar lo que queramos, podemos modificar la configuración, ¿vale? Si necesitamos meter un sysadmin que modifique parámetros, que modifique extensiones de PHP, que modifique o cañada cualquier servicio adicional al servidor siempre y cuando se pueda instalar en Linux, lo vamos a poder hacer. En un hosting elástico no, al final no deja de ser un hosting compartido muy grande y personalizable, pero muy grande, ¿vale? Entonces es un poco la diferencia. ¿Qué usar en cada caso? Pues si vas a usar WordPress, si es un WordPress normal y corriente, un hosting elástico va a ser, o sea, va a ser, no es igual, o sea, los dos planes son recomendados, pero te va a dar igual, ¿vale? Necesitas un WordPress optimizado cuando tienes unas necesidades, pues o vas a meter muchas webs dentro, ¿vale? Ahí puede ser recomendable o vas a tener muchas webs o varias webs de clientes diferentes que quieres aislar entre sí, esa puede ser otra de las necesidades, además de cuando, pues tienes unas necesidades y tienes que instalar ciertas extensiones que son necesarias y que un hosting elástico, pues a pesar de tener esto, pues no te puede dar, ¿vale? Hay veces que necesitamos alguna extensión que no esté aquí, o no voy a decir una versión de PHP que no esté aquí, porque aquí, como veis, están todas, vamos a llamarle así, pero sí que puede haber alguna extensión que tú requieras y que no esté aquí, o alguna modificación en el servidor MySQL, y eso, pues la verdad sí que puede ser común, y, bueno, quien dice MySQL dice María de B, son Ford, eso sí que puede ser común y en un hosting elástico no podrías hacerlo. Ya para terminar, simplemente, si tienes cualquier duda, solo tienes que contactarnos, si tienes cualquier duda sobre los productos que vendemos en Radio Anergo, pulsas aquí y nos mandas, pues, un formulario de contacto o a través del teléfono de contacto o el correo, lo que tú prefieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!